De un intenso morado se viste Buenos Aires por estos días, con el florecimiento de miles de jacarandás en toda la ciudad, como en la Plaza de Mayo. Pero hoy es irreconocible si los clásicos turistas crean parte del paisaje local, un escenario que esperan cambie con la apertura de fronteras. ¿Pero qué necesita usted para viajar a Argentina en plena pandemia? Se lo contamos a continuación. Quienes quieran venir a la ciudad de Buenos Aires, desde Santiago de Chile, desde cualquier otro punto de Chile, pueden hacerlo a través del aeropuerto de Ceiza, por ahora es la única frontera que hemos abierto. El ministro de Turismo y Deportes argentino, Matías Lamens, nos cuenta que evalúa la apertura de algunos pasos terrestres también. Por lo pronto, para volar a Buenos Aires, debe contar con un PCR negativo o no detectable realizado hasta 72 horas antes de viajar, un seguro que cubre internación y aislamiento para COVID-19 sin límite ni restricciones y completar la declaración jurada emitida por Migraciones Argentinas. Hoy un turista que venga a Buenos Aires puede hacer prácticamente la vida normal que hacía antes de la pandemia, con todos los cuidados, con todos los protocolos del caso. Recientemente, Buenos Aires recibió la certificación Safe Travels del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, un sello internacional en seguridad e higiene en tiempos de coronavirus. El Hotel Embajador, en plena avenida 9 de julio, recibió dicha certificación que aplican desde la misma entrada. Hemos tenido que establecer normas en nuestros establecimientos de cumplimiento efectivo para justamente salvaguardar la salud de nuestros pasajeros y la nuestra también. Luego pasas por aquí y tienes la comprobación de la temperatura y te dice si es normal o no. Su temperatura es normal. En los espacios comunes del hotel se debe usar mascarilla en todo momento. Solo una persona puede subir por el ascensor a la vez. No hay buffet de desayuno disponible, sino que se entrega en la habitación o en el comedor con un aforo limitado. En las habitaciones, por supuesto, están los amenities protegidos. La ropa de cama ha sido higienizada con una temperatura muy alta, para justamente, como indican los protocolos. Mientras los cafés y restaurantes aprovechan al máximo los días primaverales, con más mesas a la calle y una cantidad reducida al interior. Aquí también abunda el alcohol gel y las mascarillas solo se quitan para comer. Y la expectativa es, nosotros estamos contentos, lo esperamos con ansias y que vengan y se les va a dar un buen servicio. Uno de los imperdibles de Buenos Aires es la Ateneo Gran Splendid, que está celebrando 20 años en esta locación y también está preparada para los visitantes que lleguen a comprar o a deslumbrarse con esta librería, premiada como la más bella del mundo. Inclusive la gente nos pregunta, ¿los libros se pueden tocar? Sí se pueden tocar. Lo único que pedimos es que mantengan el barbijo siempre hasta arriba de la nariz, que se los recuerda al personal de seguridad cuando ingresan, eso es obligatorio. Y que se higienicen las manos cada tanto tiempo dentro de la tienda. Lo más importante es eso, que seamos precavidos entre nosotros. Pero hoy por hoy ya es algo como muy natural, al menos en Argentina. Otra parada recomendada son las tiendas de cueros de la calle Florida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. El protocolo para locales comerciales como este también regula los horarios de apertura, los que se han flexibilizado en las últimas semanas. Estamos esperanzados en los turistas de países dimitrofe, sobre todo chilenos, que son los que tenemos muy buenos clientes, que inclusive sabemos, porque estamos comunicados, que están deseosos de venir. Y además, venir hoy a Buenos Aires es una oportunidad extraordinaria, porque además el tipo de cambio es muy favorable también para los chilenos. Entonces pueden disfrutar de las gastronomías que están entre las mejores de la región y del mundo. Bueno, los shoppings, los paseos comerciales, que también son muy reconocidos, y los pueden hacer hoy a un precio que es muy competitivo, que es muy ventajoso. Debido a las continuas alzas, hoy se puede cambiar dólares por pesos argentinos, con una diferencia de sobre el 100% entre el cambio oficial y el conocido como blue, siendo muy conveniente para quienes vengan del extranjero con dólares. La industria del turismo argentino está expectante a la llegada de los extranjeros, y en especial de los chilenos, que podrán disfrutar como siempre de la capital trasandina, pero esta vez bajo protocolo sanitario. Desde Buenos Aires, James Catica, Tele13. Gracias.